¿Hay que ser me? ¿No? Es un vidrio que se lo robamos momentáneamente Ok, dice Caucásico, baja dictadura, bendita a todos años Sus huellas digitales no aparecen es extraño El pordiosero que nos trajo, dijo al enfermero El único que sabe es que se llama cancerbero Púpilas delatadas y por la nariz sangraba Sonos balbuceaba y curiosamente todo rimaba Pero lo que en realidad hizo llamar la atención La radiografía indicaba una piedra en el corazón Y los vecinos dicen que muy pocas veces dormía Le leía, rapeaba y escribía todo el día Debió haber colapsado, está mal alimentado Puede estar obsesionado con rimar el desgraciado Familiares no vienen, amigos quizás no tienen Y pap real indica en el examen de ADN Sus ojos están rojos, inyecten la morfina Porque a veces dicen que va a romper una tantarima Este es la policía, yo en su casa guardado Millones de cuadernos con letras que no ha grabado Un radio desgastado con un cassette colocado Repleto de rap de los 90 por los dos lados Sí, 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 viene Súbelo, súbelo, fíjense ¿Cómo que dice el coro? Él está enfermo de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho, es muy descarado Él está enfermo de hip hop aún Él está desahuciado Por todo lo que ha escrito el desgraciado Pero no está satisfecho ¡CANCERBERO! 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 ¡CANCERBERO!